Hola que tal amigos de Mexicali, nosotros somos Grupo Son de Acá Les queremos hacer una invitación a nuestro gran concierto este 6 de abril En punto a las 8 de la noche, en el escenario de la Feria Internacional del Libro Dentro de la Esplanada de la Interrectoría de la UABC ¡Los esperamos! ¡Son de Acá!